Y es que ¿qué piensas hacer TV Azteca con Ángel Aguilar? Te contamos, el plan que tienen ambas televisoras es ya no darle tanto foco a Ángel Aguilar Y no nos referimos a no hablar de sus controversias, sino que se han enfocado en dejarla mal En el caso de hoy, hablaron sobre la negativa de platicar con la prensa durante la alfombra naranja De los Kid Choice Awards, por lo que pasó por la alfombra naranja, siendo resguardada por un equipo de seguridad El otro tema que se tocó fue cuando tras anunciarse su presentación interpretando Abrázame con Felipe Botello, el público la abuchó y gritó el nombre de Kazoo Hasta ahí quedó la intervención y las conductoras no hablaron de su talento, outfit o la interpretación que realizó Y es que en el caso de TV Azteca fueron los conductores de Ventaneando Los cuales hicieron énfasis en que Ángela quiso evitar el tema del supuesto triángulo amoroso Que protagonizó con Kazoo y Nodal Así que la prensa fue aislada criticando esta acción Aunque señalaron que el hate que ha recibido no está padre Hay consecuencias de los actos que hacemos De acuerdo con lo que mencionó Lynette Puente Y es que por su parte, Rosario Murrieta señaló que no sirve de nada el plan de aislar a Aguilar Y evitar su interacción Pues no se le puede decir al público qué sentir, qué hacer y qué decir Asegurando que se está expresando sobre la percepción de lo ocurrido Y es que Mónica Castañeda también mencionó Que aunque la cantante puede ser muy inteligente para salir adelante Aparentemente está siendo mal asesorada Murrieta coincidió con ella Señalando que esto solo provoca que se siga creyendo Que se metió en la relación del cantante mexicano Y la rapera argentina ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios Express Noticias ¡Tu canal!